Buenos días, Juan Carlos Aristizabal de Alrojo y Radio de Ondas de La Montaña. Yo quiero saber cómo va ese proceso, porque ya disfrutamos mucho de lo que es su calidad y su categoría con el gol que marcó en el último partido, pero cómo va ese proceso de acoplamiento a lo que es el equipo como tal y lo que le pide el entrenador que usted aporte cuando lo utiliza en el equipo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Sí, poco a poco nos vamos adaptando al trabajo, al buen trabajo del profesor día a día. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Por ahí me estoy acoplando a lo que el profesor quiere, que es atacar y volver a defender. Entonces, eso lo vamos aplicando y ahí se está viendo el resultado. Hola, un saludo muy especial, Luisa Londoño. Preguntarle un poco sobre ese próximo rival, porque es un rival que es bastante competitivo, que también es muy fuerte en defensa, que han podido analizar cómo poderle hacerle daño a Águilas. Hola, buenos días. Sí, todos sabemos que es un rival difícil, complicado, está ahí peleando también, pero nosotros tenemos buenos jugadores en la parte de arriba para hacerle daño. Entonces, mañana yo creo que analizamos el video, por dónde podemos hacerle daño y eso lo vemos mañana. Luis, quiero continuar con la pregunta de la compañera Luisa, pero hablar de la parte también defensiva tuya frente a Águilas, porque Águilas es un equipo que hace mucha superior numérica por los costados. En este caso, por el lado tuyo, Danovis Vanguero, Jesús Rivas, estaría también Caballero. ¿Cómo hacer para que ese equipo que es tan fuerte en condición de local no haga su prioridad ahí por los costados? Estar concentrado, yo creo que estar concentrado. Cada pelota es a muerte. Sabemos los buenos jugadores que tienen por esa banda, pero hay que salir a atacar también. Estamos, para mí, donde vayamos, tenemos que jugar como si estuvieramos jugando de local. Entonces, ir a pelear los tres puntos y estar concentrado solo. Lateral derecho, Luis Manuel Orejuela. Le habla Juan Pablo Rájiménez de aquí en Tres de Múnera. La Ismán Radio, también sobre ese aporte que de pronto el partido sigue generando esas posibilidades de espacio. Usted, para el tema del gol, no solamente ha tenido aporte en gol para el Medellín, sino también le puede aportar en el tema de las asistencias de centros al poderoso. Gracias. Luis, Daniel Ospina del Imperio Deportivo. Físicamente, ¿cómo se encuentra el grupo? ¿Usted cómo lo percibe? El profesor Alfredo Arias, que ha hablado con ustedes después de haber logrado la punta este fin de semana. En general, en toda esta parte psicológica, mental del equipo, ¿cómo se encuentra? ¿Usted cómo lo percibe? ¿Usted como jugador y sus compañeros, por supuesto? El grupo está muy bien, está muy motivado. Día a día se trabaja más intenso para lo que se viene. Cada partido es difícil, se va a hacer más difícil, pero bueno, para eso estamos trabajando. El equipo está muy motivado, el profesor con su buen trabajo que él sabe, su experiencia, nos va a ayudar a crecer más. Entonces, yo veo el equipo muy motivado y para pelear este campeonato. Con el grupo, pareciera que ya estuviera hace mucho tiempo aquí, me han recibido muy bien los compañeros. Conozco la gran mayoría del grupo, entonces me siento como en familia y bueno, eso se refleja dentro de la cancha, ¿no? Se ve uno feliz, contento y nada, trabajar, seguir trabajando con humildad, con la ayuda de Dios, todo se va a dar y vamos a hacer una gran campaña.